¿Qué podemos hacer con un portátil de 195€ y que es ridículamente pequeño? La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Manu y estamos en RuboReviews y os traigo el unboxing y primeras impresiones del nuevo Chuwi HerobuCare. El nuevo Chuwi HerobuCare es el portátil más barato y compacto que ha pasado por mis manos. Es la primera vez que pego un equipo que cuesta menos de 200€ y que además tiene unas dimensiones muy muy reducidas. Sinceramente es un concepto que me ha sorprendido para bien. Que nos dejen engañar sus dimensiones o su precio. Estamos ante un equipo básico pero mucho más competente de lo que esperaba. Con un hardware basado en el Intel Celeron N4020 junto a un disco SSD. Convirtiéndose en un equipo ideal para estudiantes o trabajadores que busquen la máxima portabilidad pero con un buen rendimiento. Lo cierto es que solo llevo con él un par de días. Pero quería mostraros lo antes posible porque va a estar por 195€ en esta campaña de Black Friday. Y sé que es un precio muy muy jugoso y es un portátil que os va a interesar muchísimo. La presentación del HerobuCare es la misma que en todos los equipos de la marca Chuwi. En esta sencilla caja marrón que tiene el logo de Chuwi. Y con una pegatina con información sobre el portátil. Os dejo con un mini unboxing para que veáis cómo lo vais a recibir en casa. ¡Gracias! 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 En su interior nos encontramos con el portátil, un cargador de 24 vatios, todos los manuales de instrucciones y un pad de fundas para el teclado de distintos idiomas. No sé qué pensáis vosotros, pero yo tengo bastante claro que el protagonismo en este portátil se encuentra en su diseño. Básicamente estamos ante un ultrabook en miniatura que ha cuidado todos los detalles y que ha potenciado al máximo la portabilidad. Y es que tan solo pesa 900 de gramos y mide 27,7 centímetros por 18,9 por 1,7. Es una auténtica pasada. Es un poco más grande y pesado que un iPad Pro, y si lo comparamos con un portátil estándar es directamente ridículo. A simple vista te puede dar la sensación de que estamos ante un portátil de juguete, pero en cuanto lo coges con las manos puedes ver que es un equipo bastante sólido, está muy bien acabado y además tiene un montón de detalles. Es de color gris oscuro, space grey y tiene un chasis de plástico por completo, pero no por ello se sienten déble o poco sólido, directamente todo lo contrario. Tanto la pizarra como los plásticos se sienten muy muy bien. De una forma un poco más detallada, nos vamos a encontrar con el logo de Chubui en la tapa externa, y también con una base que tiene cuatro patas de goma y ranula para expansión de disco SSD M.2. Abriéndolo, con un proceso que requiere de ambas manos, vamos a poder ver todos los detalles que tiene el conjunto interior, con una pantalla incrustada en el marco de plástico con la webcam en la parte superior, y una parte inferior con teclado completo y con un touchpad bastante generoso, y por supuesto, toda la configuración de puertos en ambos laterales, que ojo, viene bastante cargado. ¿Qué opináis de su diseño? A mí personalmente me parece una pasada, pese a ser por completo de plástico, han hecho un ultrabook con todo el ojo de detalles en un tamaño más compacto, así que no está nada mal, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y una vez hecho todo este repaso, vamos ya con la parte técnica con todo lo que puede ofrecernos este portátil. Y tenemos que tener bastante claro que estamos ante un portátil de menos de 200€, y evidentemente tiene un hardware bastante básico, pero que sorprendentemente ha funcionado bastante bien. Empezando por su pantalla, estamos ante un panel IPS de 11,6 pulgadas, con resolución HD+, de 1366 x 768 píxeles, una tasa de refresco a 60 Hz y un formato de 16 décimos. Como pantalla es bastante sencilla, no esperéis los colores más vivos ni tampoco la mejor nitidez, pero sinceramente me parece más que suficiente para este tamaño del panel. No vais a notar los píxeles y la reproducción del contenido me parece más que decente, y lo mismo puedo decir del nivel de brillo y de los ángulos de visión, no lo hacen nada mal. Os daré más detalles en la review final. Para su sonido viene con dos altavoces que están en la base del portátil. La calidad del sonido es decente, es un poco plano pero no suena mal, y sí que es cierto que echen falta un poco más de potencia. El cerebro de este portátil está en el sencillo procesador Intel Celeron N4020, un CPU dual core de 14 nanómetros que va a una frecuencia máxima de 2.7 GHz. Es la renovación del Intel N3350 y ha mejorado hasta un 39% en su rendimiento, y se acompaña de la gráfica integrada Intel UHD600 y de una configuración de 4 GB de RAM de tipo DDR4 y 128 GB de RAM de tipo SSD, y deciros que en su conjunto, y siempre teniendo en cuenta que estamos ante un equipo básico, lo hacen bastante bien. Podréis navegar a pleno rendimiento utilizando varias pestañas, utilizar aplicaciones de ofimática como Word o Excel con total soltura, y también mantener una muestra de área de dos o tres aplicaciones básicas más un navegador, por lo que vais a poder utilizarlo para trabajar y estudiar. Y de hecho, vais a poder ver contenido multimedia hasta en 4K 30 FPS, sin notar cortes o parones durante la reproducción. Evidentemente, no estamos ante un portátil gaming o para edición de vídeo, si estáis buscando eso vais a tener que descartarlo por completo, pero sí que tengo que deciros que me ha sorprendido en un par de apartados del que esperaba muchísimo menos. Empezando con el arranque, el portátil se inicia en más o menos 11 segundos, y es bastante rápido para el hardware que presenta. Y como segundo punto, he podido jugar a League of Legends de una forma bastante aceptable. Se ha mantenido en calidad media 30 FPS estables, así que no está nada mal. El software que acompaña a la experiencia es el clásico Windows 10 Home. Es de 64 bits, tiene la licencia ya instalada y está en multilinguaje. Y tampoco es que haya mucho más que decir sobre él, estamos ante el sistema que todos conocemos, es completamente oficial y vamos a poder actualizar a Windows 11. Debo profundizar en el teclado y en el touchpad y en la configuración de puertos que presenta. Y es que estamos ante una configuración de teclado muy muy funcional, tiene una buena separación de las teclas y un recorrido más que decente. La respuesta también es bastante buena, y se me ha hecho muy cómodo para escribir con él. Evidentemente la Yode está en inglés, pero vamos a tener la funda que viene en la caja para utilizarlo en español. El touchpad también responde bastante bien, tiene un tamaño bastante generoso y no he notado imprecisiones ni tampoco falsos toques. La configuración de puertos directamente os va a sorprender. A la izquierda tenemos una toma de corriente junto a un puerto USB 3.0 y junto a un puerto HDMI, y ya a la derecha tenemos un jack de 3,5mm, puerto USB 2.0 y una ranura para tarjeta microSD. A nivel de conectividad es bastante sencillo, viene con wifi 2.4GHz y con bluetooth 4.2. En estas primeras pruebas os puedo decir que el resultado está en la media, y los probaré mucho más a fondo para la review final. La parte más negativa de este portátil está en la webcam y en el micrófono, el resultado es pésimo. Tenemos una cámara de 0,3 megapíxeles que os va a poder sacar de algún apuro, pero la calidad es realmente baja. Y en cuanto al micrófono es simplemente aceptable, pero de nuevo deja mucho que desear. Y voy a terminar estas primeras impresiones hablando brevemente de su autonomía, de la cual tengo bastantes dudas por el tamaño del dispositivo. Viene con una batería de 36W hora o de 4800 mAh, la cual se cara con el cargador de 24W que es muy bien integrado, y tengo que probarla muy a fondo para ver qué tal rinde. Y poco más que decir en esta primera toma de contacto con el Herobooker, el nuevo portátil de Chuwi que es ultra compacto y ultra barato, y que sinceramente me está gustando mucho. Estamos ante un concepto de portátil que va a ser accesible para cualquier usuario y que además rinde bastante bien. Y por supuesto, teniendo como señal de identidad un diseño ultra ligero y ultra compacto que vamos a poder llevar a trabajar, a la universidad o al colegio sin ocupar prácticamente nada. Si os llama la atención o os interesa, va a estar en oferta a partir del día 25 por 195€ y además con envío desde España. Es una excelente oferta por todo lo que ofrece. ¿Qué os ha parecido el Herobooker? ¿Queréis una review más a fondo dentro de unas semanas? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así os animo a que le deis likes o que vais a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!